Y en Maracay no debes tener cuidado Las calles queman, la noche no es para los débiles No salgas y tienes miedo Estás en su fuego Y este es el Maracay por tope del bastón Confía en mí, mi vida Solo debes arriesgar Dime si piensas salir esta noche Las calles queman, la sangre corre y te hace lejera Sabes que el juego ha empezado Que te detiene Y este es el Maracay por tope del bastón Confía en mí, mi vida Solo debes arriesgar Solo debes arriesgar Y este es el Maracay por tope del bastón Confía en mí, mi vida Solo debes arriesgar Todo puede arriesgar Todo puede arriesgar Todo puede arriesgar ¡Suscríbete al canal!